Para que los sonorenses del año 2064 sepan lo que se hizo en su sexenio, el gobernador Guillermo Padrés ha guardado en una cápsula del tiempo los detalles de programas como los uniformes gratuitos y el acueducto Independencia, recipiente colocado dentro de las instalaciones del boletín oficial y archivo histórico del gobierno del estado, para que sea abierto dentro de 50 años y los ciudadanos del futuro se enteren del contenido de documentos y materiales como una muestra del primer uniforme gratuito entregado a los estudiantes de educación básica. Nos hace el favor aquí el director de poder instalar una cápsula del tiempo donde hemos podido ingresar los momentos más importantes de mi gobierno, los momentos en los que hemos podido llevar a cabo los programas y las obras que han transformado Sonora. Y eso seguramente será valorado en los próximos 50 años, desde los primeros uniformes escolares hasta el anuncio del Sonora Sí, hasta el anuncio de la transformación educativa. Son muchos momentos que se están juntando para poder ser analizados en el futuro porque a mí no me queda la menor duda que la historia y el tiempo darán valor a las acciones de gobierno.